hola hola amigos buenas tardes bienvenidos una vez más a nuestro aviario marinés pues como les ha comentado anteriormente que yo me voy a conseguir sacasito al río para poner en lo que son nuestros nidos ahorita por ejemplo ya le puse en esta parte de aquí saca tito ya sea para que nuestra suerte las echen aquí o vayan agarrando lo que son este las varitas y empiecen a hacer su nido sé que le acabo de poner y es hermosa y anda acomodando ahí está ella anda bien del lugar se está acomodando como ahorita está en su etapa reproductiva por eso me fui ahorita rápidamente a lo que fue el río me conseguí ese este arranque todos esos sacachitos ya secos estos son los nidos que les puse estos están hechos de lo que es la estapadera del ventilador les acomode este de aquí con una mallita abajo ahí acaba de llegar otra hermosa les voy a estar transmitiendo a ver cuando empiezan a poner pero ya no van a tardar aquella chula ya está observando este cual va a agarrar ahí están ellas dos cualquier duda cualquier pregunta me pueden mandar mensajito a veces tardo en contestar porque como trabajo también les pido que nos sigan en mi página de facebook como madre inés que compartan nuestros videos ahí está esa hermosa y aquí las tenemos a ellas y ahí está una hermosa las blanquechadas ahorita como ya me voy a alistar para ir a trabajar fui rápido y se los traje lo que fue el sacatito ahí está esa cortejando se la quiere convencer con su encanto pero ya se le fue creo la galana ahí las tenemos a esas hermosas tórtolas los invito a que compartan nuestros videos los que gusten apoyarnos con este los que gusten apoyarnos en la descripción del video vamos a poner un numerito de cuenta todos los recaudados será para la alimentación de nuestras tórtolas tenemos a esas hermosas pues aquí ya están los que son los nidos son dos y este más grande aquí pusimos este masacatito para que ya empiecen a jalar para acomodar sus nidos aquí tenemos otras hermosas echadas aquí son dos cualquier duda cualquier pregunta estoy para servirles buenos amigos nos estamos viendo mis amantes de las tórtolas hasta la próxima bye